En la delegación de la Alcaldía de Managua en el Distrito 7, la comuna presentó a los pobladores las propuestas y compromisos de trabajo para los próximos años en el que resalta un incremento del más del 20% del presupuesto municipal para el próximo año. Precisamente ya el día de hoy podemos aplicar una serie de variantes a la presentación de todos los planes de los próximos cinco años, porque precisamente el día de hoy se presentó a la consideración del Honorable Consejo Municipal el anteproyecto de presupuesto municipal para el próximo año 2023. Estamos hablando de un presupuesto que se incrementa por arriba del 21% respecto al presupuesto de este año. Estamos hablando de un presupuesto que lleva prácticamente 9 mil millones de Córdoba, de los cuales va a disponer la municipalidad capitalina para seguir haciendo obras de trascendental importancia en la ciudad capital. Para los habitantes, el respaldo a las autoridades es vital para que el progreso continúe tanto en la capital como en el resto del país. Usted se mira hoy cómo ha cambiado esta Nicaragua, ¿verdad? Donde se le ha dado beneficio a este pueblo a través de las alcaldías, ¿ya? Es la realidad, ¿me entiende? Es una realidad que estamos viviendo todos los nicaragüenses, de tener una alcaldía que es del pueblo y para el pueblo. Es importante que se continúe ejecutando todos estos proyectos para mejorar la calidad de vida de toda la población nicaragüense. Por eso hay que seguir apoyando a sus frentes andinistas desde nuestras comunidades, desde nuestros barrios y nuestros sectores. Existen muchas razones por las cuales el pueblo de Nicaragua tiene plena confianza en seguir votando por el partido de gobierno y que todas sus necesidades vayan siendo escuchadas como hasta el día de hoy. En imágenes, Osvaldo López. Este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.